Sus lágrimas dan a vertederos públicos, su garganta expulsa carga radiactiva, sus pies aplastan lagares de neuronas en prime time, su excusa es alimentar a sus pirañas, vestir a sus caniches con pajarita, su conversación es un parvulario de cláxones en un atasco, su cerebro es un relleno de poliéster, su estómago las cloacas del imperio, su nómina les aporta el coraje que siempre les faltó, su lugar es el envase de excedente que infla este planeta. Vivimos secuestrados en un circo de falsos payasos, en un zoo retransmitido por televisión de erizos y serpientes domésticas, en un arca de lobos fantasma que asusta a los niños ciegos, en una piscina hinchable con miles de avispas muertas en su agua verde. Vivimos en un acuario de peces de colores, donde nos devoramos unos a otros, en una paleta de colores invisibles, en un maldito reality show de enanos y contorsionistas, de payasos que hacen llorar con su risa torcida, de acróbatas con coches tuneados, vivimos mordidos en la lengua por pirañas del espectáculo. Tertulianos que asesinan los buenos modales del galgo, egoístas que apilan cerdos en hora punta en cubículos con ADSL, morimos besando banderas o subiendo peldaños. En nuestro cadalso de chaleta dosado al último paraíso fiscal, vivimos en continua hibernación en la sala de espera, rodeados de cuadros valiosos y objetos de aluminio, pasando el tiempo sin ni siquiera descalzarnos. Somos colibrís retenidos en una noria, caracoles echando faroles al mus, camaleones en blanco y negro, lobos paseados con correa por algún borrego al que perdonaron la vida. Somos búhos viendo a trabajar en metro a las seis de la mañana, salmones uniéndose en las sigueles a la celebración, papagayos repitiendo frases hechas que repiten sus dueños, leones aticando del trono por cobardía.